Gracias por ver el video Gracias a todos y todas La verdad es una gran alegría por estar hoy aquí en este tipo de reunión Muchas gracias desde ya al Colegio Médico por abrir las puertas y ofrecer este espacio a la Universidad Técnica Nacional y a las personas que contribuyeron, trabajaron en cooperación con la con la oficina multipaís para hacer posible esta actividad gracias a Pilar Álvarez y a Ana Cárdenas por el apoyo de hacer posible también que yo estuviera aquí y dos palabras me parece importantes sobre cómo pensamos antes de empezar con esta breve introducción que se me pidió que haga, cómo pensamos que son estos espacios en UNESCO tiene un programa global, como se mencionó, de asistencia a los Comités Nacionales de Bioética voy a hablar un poquito más extensamente en la segunda parte de la mañana para contarles un poco esto pero la primera etapa que tenemos de apoyar a los países en constituir un Comité Nacional de Bioética tiene que ver fundamentalmente con invitar a todos los actores que creemos que podrían estar interesados involucrados en el tema que como se comentó recién en el caso del Comité Francés es muy diverso es muy amplio para poner en debate la propuesta y esto me parece muy importante que quede claro de que esta reunión en realidad no es no tiene ninguna direccionalidad particular más que abrir un espacio de debate de diálogo para ver la factibilidad de que Costa Rica tenga un Comité Nacional de Bioética que se expresen las preocupaciones las intenciones las propuestas las visiones de distintos sectores grupos personas que pueden estar interesados en que esto propone como creemos seguramente deben estar los mayores que nos acompañan así que nada eso me parece que es para distender sobre cualquier preocupación de que no hay ninguna propuesta previa ni nada sino que precisamente lo que hacemos inicialmente es lo que solemos llamar abrir un espacio de sensibilización y debate para que bueno todos los sectores y las personas puedan proponer decir que piensan que creen que debería y como creen que debería ser su propio Comité vamos a ver en el transcurso de mañana y esto tiene como cierta modalidad de lo que hacemos en el programa de asistencia Comité en la mayor parte de los países primero ver experiencias diferentes tuvimos la riqueza con alguna distancia pero de ver cómo se constituyó el Comité Francés que es ejemplar creo para todo el mundo y luego vamos a ver en el transcurso de la mañana también no se ha mencionado pero quiero destacar que está con nosotros la profesora Genovea de Colombia es una destacadísima profesional en el campo de la bioética y en la ética de la ciencia y que ha tenido una trayectoria enorme en la constitución del Comité de Bioética de Colombia y con la UNESCO de muchos otros comités en diversos países así que esa va a ser otra experiencia interesante para ver y vamos a ir comentando lo que ha ido pasando en América Latina que me parece muy importante por las diferencias culturales que nos distancian a veces de Europa y de Estados Unidos donde hay otras comisiones con modalidades y características diferentes así que lo primero que propusimos hablamos con Diana y con la gente José y Gabriela que estuvimos en la organización de esto es decir bueno tenemos aquí gente experta en bioética para ellos mi disculpa de lo que voy a decir ahora que es muy introductorio pero hemos invitado a muchas personas que recién se aproximan al campo de la bioética y que nos interesaba solo de un pantallazo brevísimamente casi imprudentemente breve vamos a tratar de presentar algunas ideas sobre lo que es la bioética los campos que ocupa y los ámbitos del debate que un poquitito de historia y sobre todo a mí me parece muy importante ver o tratar de marcar un poco la historia de la bioética latinoamericana que ha sido bastante diferente de la bioética de otros países en este sentido quiero remarcar que la mayor parte de los textos a los que tenemos acceso nos cuentan una historia de la bioética que no nos pertenece entonces que tenemos una deuda enorme de reescribir la historia de nuestra bioética una ética de la vida una ética de las ciencias de la vida y de las nuevas tecnologías en nuestros propios países que son muy diferentes entonces algo de eso voy a pasarlo así también con una slide nada más pero que merecería muchas hojas de revisión histórica sobre los problemas de la vida el nacer y el morir en nuestros países durante muchas décadas de nuestra historia así que si tuviéramos que empezar nunca me gusta empezar por definiciones las definiciones son nos aprietan digo yo y entonces me interesa más y me gusta más empezar por propuestas ¿no? decir qué propone la bioética después vamos a decir qué tan amplia es la bioética y de qué hablamos cuando hablamos de bioética pero decir que de alguna manera nos está invitando o proponiendo a llevar adelante una reflexión sobre un conjunto de preocupaciones e incertidumbres sobre la forma en la que distintas actividades humanas que después ahí las invitan diste pero voy a detenerme distintas actividades humanas repercuten en la vida la vida en general la salud humana y el bienestar de los seres humanos actuales y futuros y de otros seres vivos ¿no? y cuando hablamos de eso entonces es una reflexión sobre estas preocupaciones y la forma en la que estas actividades humanas repercuten en estos campos de la vida la salud el medio ambiente y el ámbito social ¿qué actividades humanas? ¿sobre qué se puede ocupar más restringida o más ampliamente la bioética? desde ya la ciencia de la vida la medicina y sus intervenciones en todos sus aspectos la investigación biomédica de la que nos habló hoy el ministro de salud el desarrollo científico-tecnológico con todo el aporte de la tecnología en emergentes y desde ya todo el enorme campo del cambio medio ambiental y global y todas estas actividades humanas en sus propios contextos históricos sociales y culturales quiere decir que los apuestos sociales en los cuales se desarrolla la vida en general y la salud humana en particular son parte de estos objetos de trabajo de la bioética pero digamos no solo proponen la reflexión la bioética la bioética también propone metodologías para llevar adelante una deliberación sobre estos debates una forma de tomar decisiones y de abordar estos debates con la participación de distintos saberes y perspectivas se mencionó que también parte de la bioética su característica es ser plural y diversa y tener representación de todos los interesados en el debate que vamos a llevar adelante y con ello intenta asesorar de manera prudente sobre el mejor camino para resolver problemas los problemas que se plantean es decir para tomar decisiones y que estas decisiones impacten en las prácticas humanas en el conjunto de la sociedad en algún sentido todo esto lleva a producir acciones que transforman la sociedad así que si vemos los antecedentes hay muchas historias de la bioética narradas que cuentan una historia desde los años 60 de nuestra tradición desde UNESCO y yo creo que una herencia más de la bioética europea nos hacen ver las primeras raíces de lo que hoy entendemos por la bioética en el periodo inmediato o durante lo que ha acontecido en la Segunda Guerra Mundial el primer documento que ustedes conocen es el código de Ñorenberg el código que se elabora luego del juicio a los médicos que llevaron a cabo investigaciones con seres humanos en los campos de concentración nazi y lo que luego viene a constituirse como el documento fundamental que también al anhelo de la construcción de una paz duradera y la promoción de un consenso moral universal que es la declaración universal sobre los derechos humanos y en esa misma época la construcción realmente del sistema de las naciones unidad como una apuesta fuerte a esta idea de construir una espatura de la convención y promover este consenso moral universal que son los derechos humanos y aquella raíz que trabajamos desde el enfoque de derechos no pueden ser más que esas nuestras raíces de la bioética fueron desarrollándose en el marco de una sociedad que también fue cambiando la sociedad fue industrial y que fue también atravesada por una cantidad de características muy complejas probablemente vinculadas siempre solemos decir al desarrollo científico tecnológico y la forma en la que este desarrollo produjo ciertas sorpresas por ejemplo sobre su propia interrogante sobre su propia sustentabilidad pero también interrogante sobre la posibilidad de continuar aquel anhelo de la paz duradera en el mundo actual que lo vemos muy en riesgo y el resguardo de los bienes comunes de la humanidad entre los cuales hay algunos comunes en el genoma humano y hoy más que nunca pensamos en cómo va a ser el futuro de las próximas generaciones no sólo por el impacto de la nueva tecnología sino también por las condiciones ambientales en las cuales vamos a dejar el mundo a esas generaciones y todas estas raíces que están creciendo en un mundo que progresivamente va marcando una profundización de la brecha de inequidad y de injusticia entonces en un mundo que tiene características globales de injusticia y que son parte de las condiciones que determinan la forma en la que los seres humanos nacen viven y mueren esto de alguna manera es bien interesante porque es lo que da el marco a lo que solemos llamar bioética global y de la que se suele mencionar como primer autor a Val Rancelland Potter del cual muchos de ustedes seguramente escucharon hablar entonces tenemos como dos dimensiones creo muy importantes porque un comité nacional de bioética va a tener que lidiar con ambas dimensiones de la bioética una dimensión que llamaríamos bioética global o una macro bioética de nivel planetario y como tal impacta a los países del mismo modo a todos y ahí es donde pensábamos en estos temas de la paz de la violencia global de la injusticia global del medio ambiente de la forma en la que somos parte como ciudadanos de este mundo y como un país que pertenece a este mundo el impacto que vamos a recibir de la misma manera los países ricos que los países pobres aunque en general vemos que sistemáticamente el impacto por ejemplo de la crisis medio ambiente global primero reciben los sectores más vulnerables de la sociedad de que viven cerca de los lugares que son más castigados por dar solo un ejemplo y otra bioética no es otra en el medio de unos mantices que llamamos micro bioética de situaciones singulares que son los problemas éticos de cada individuo hombre o mujer en su vida en su integridad en su salud y bienestar y los derechos que deben preservar sus propios valores y los de su comunidad ayer hablamos por ejemplo de todo el marco de derechos de gestión del cuerpo los derechos de la gestión que las personas pueden hacer sobre su propio cuerpo hemos oído más hablar a las mujeres de ello pero no es diferente en los hombres cuando hablamos por ejemplo del derecho a saber cómo queremos morir qué tratamientos queremos recibir y cuáles no y cuándo podemos decirle a nuestros médicos eso que usted me propone parece maravilloso pero yo no lo quiero aunque me cubre no lo quiero porque por ejemplo soy testigo de Jehová no lo quiero entonces esto me parece muy importante tenerlo en mente porque es un tema central de la bioética dentro de los servicios de salud y en temas en todos los temas que hemos ido hablando se han constituido una cantidad de marcos normativos internacionales principios valores recomendaciones normas que promueven guías para un mejor actual hay temas de ética sobre todo en tema de ética de investigación por ejemplo pero también para la atención de la salud UNESCO cuenta con tres declaraciones hay una convención muy importante que llamamos la convención de Oviedo que es la convención europea sobre bioética y derechos humanos y después otras declaraciones muy conocidas como la de GENCIN y la normación y nosotros desde UNESCO trabajamos desde el año 2005 con la declaración universal sobre bioética y derechos humanos que ustedes tienen en su carpeta estas declaraciones son a veces adoptadas por países en general no han sido vinculantes y por tanto la adopción a ellas tiene más que ver con el marco de referencia de las propias normas o con el marco de fundamentación para la construcción de las legislaciones nacionales y en este sentido es bien importante tenerlas en cuenta porque por ejemplo la creación de un comité nacional de bioética sería bien interesante que fuera creado por ley y que en su marco de referencia atienda a la historia y a las normas que se han elaborado antes pero hay otras leyes como las que le anunció un ministro que fueron muchas y bien interesantes que van a hacer a las políticas públicas en la vida y en la salud de las personas y cuyos marcos de referencia deberían tener en cuenta estos principios y valores éticos de los que hablamos lo que trato de decir es que ya no debemos aceptar más la pretensión de que las políticas de salud tienen marcos de referencia basados solamente en la medicina basada en la evidencia las políticas en salud influyen en la vida y en la salud de las personas y están atravesadas por valores éticos siempre sean en el principio en temas de por ejemplo como queremos nacer la utilización asistida sea en temas del final de la vida sea en el acceso a medicamentos sea en temas de distribución justa de recursos de salud hay una cantidad de valores éticos que no pueden quedar de lado porque en sí mismo están allí aunque no sean denunciados entonces cuando veamos una ley en salud que diga esta ley se funda en la medicina basada en la evidencia es decir en cuestiones técnico científicas y nada más ya sabemos que lo otro es lo dicho pero está allí lo valorativo siempre va a estar allí entonces por lo menos tenemos tres tres grandes campos que creo son determinantes del surgimiento de la bioética y los temas que ocupan yo diría estos temas clásicos ¿no? de la bioética en su origen y sobre todo por la bioética norteamericana y la bioética de la cual nosotros aprendimos mucho en nuestros países pero después de alguna manera la realizamos ¿no? uno es sin duda el impacto del desarrollo científico técnico la cantidad de opciones de temas en este apartado es inmensa así que yo no me voy a detener desarrollo en el campo de la biología de la ecología de los recursos naturales en relación a las intervenciones tecnológicas en la explotación de recursos naturales y en la medicina también en la idea del derecho a la salud el derecho a la salud para nosotros tal cual lo establece el sistema de Naciones Unidas el derecho a la salud como bienestar es un concepto amplio y en tanto eso reúne un conjunto amplio y entrelazado de otros derechos entonces es muy importante para nuestros países pensar cómo está viviendo desde la caída del estado de bienestar y los nuevos modelos de provincia de servicios de salud en nuestros países y sobre todo para la situación de muchas personas que no tienen acceso a los servicios y los movimientos de defensa de los derechos humanos que se vieron plasmados en distintos movimientos particularmente en los países centrales por lo voy a decir movimientos de minoría de los años 60 y 70 particularmente de grupos particulares como bueno el movimiento de liberación femenina el movimiento más prodescendiente el movimiento de gay y desbiana todos reclamando por sus derechos dentro del marco del sistema de derechos pero con derechos particulares también por supuesto dentro de ellos los pacientes reclamando por esto que decíamos de gestión de gestión del cuerpo y una cantidad de casos clínicos que se hicieron públicos y que salieron a la luz planteando personas que precisamente venían a decirle a la medicina este es el límite esto ya no quiero no quiero vivir más así quiero que me retire el respirador quiero que no me dé un tratamiento para el cáncer quiero morir dignamente y lo que se entienda por dignidad lo digo yo no la medicina y esto es muy fuerte todavía en nuestros países estamos discutiendo mucho qué es muerte digna sin ponernos de todo de acuerdo el tema desde ya de investigación en el ser humano quedaría para cinco conferencias más así que solo lo voy a comentar este es un tema prioritario en nuestros países desde fines de los años 90 principio de los años 90 a fines de los años 90 se produce una enorme explosión de lo que llamamos investigación multinacional con una derivación de las investigaciones farmacéuticas hacia nuestros países y por tanto tenemos que estar bien capacitados para evaluar éxicamente esas investigaciones y proteger al ciudadano de aquellas que potencialmente fueran explotación de vulnerables América Latina tiene algunas características respecto a estos mismos factores determinantes por parte del desarrollo científico tecnológico saber que la mayor parte de nuestros países no son productores de tecnologías sino que consumen tecnologías que no producen somos productores de materia prima la mayoría de nuestros países y por tanto el problema central parece ser la forma justa en la que se distribuyen las tecnologías a las que accedemos y cómo podemos acceder a tecnologías de las cuales disfrutan seres humanos en otras partes del mundo y que nuestros países muchos de ellos pobres no pueden tener a veces son tan importantes como vacunas como medicamentos que curan enfermedades por las cuales mueren nuestros habitantes y el tema de la explotación de los recursos naturales es un tema central para nuestros países porque con esas tecnologías que a veces no producimos nosotros explotan nuestros propios recursos los derechos de los pacientes no fue un movimiento de los años 60 y 70 en América Latina ustedes saben que vamos a mostrar enseguida que los años 60, 70 y 80 de América Latina fueron años muy convulsionados y precisamente no estábamos peleando por la gestión del cuerpo sino por el derecho a la vida o vamos a mostrar enseguida así que tienen una característica particular no me voy a detener por el tiempo y como dijimos también el problema del derecho a la salud en primer lugar tiene que ver en nuestro país con dar la posibilidad de que todos los ciudadanos de nuestra América Latina tengan acceso a servicios de salud básicos adecuados y acceso a medicamentos cosa que no está sucediendo y es un tema creo prioritario de la agenda en América Latina y desde ya la manera que la inequidad global y la violencia de otros países afecta la situación de nuestros países pero la justicia y la inequidad es un tema también central de nuestra América Latina esto solo muestra para dar un pantallazo que pasaba en los años 60 70 y 80 en algunos de nuestros países de América Latina y lo muestro siempre porque en realidad a veces me produce ciertos cosas escuchar que la bioética surge en los años 60 siempre se dice eso cuando los movimientos de derechos de los pacientes salían a la calle las mujeres y esta es una historia que no nos pertenece esta historia nos pertenece para bien o para mal aprendimos mucho de ello creo que tenemos que recuperarla saber de qué moríamos cómo nacíamos y cómo vivíamos en América Latina en esa época así que años 60 y 70 fueron años de lucha por el derecho a la vida años 80 no todos los países son iguales yo soy argentina tengo una impronta muy fuerte de los años 70 en particular los años 80 y 90 en América Latina empiezan por las democracias a surgir una serie de reivindicaciones sociales y de digamos reclamos de grupos particulares que se vinculan con aquellos que contamos ¿no? el derecho de los sujetos de investigación de los enfermos el problema medioambiental la inequidad y la instrucción social y desde ya los derechos de grupos particulares esto es lo que nos brinda la democracia esta posibilidad de hacer exigibles algo que está ahí pero que si no se exige no se cumple que son los derechos humanos lo que nos pasa así que tenemos dos tipos diría de bioética en América Latina esto lo propuso hace algunos años Giovanni Bellingwell y lo tomó mucho pone a Rafa que es un autor muy reconocido de nuestra religión ¿no? una bioética de situaciones emergentes que tiene que ver con las nuevas tecnologías digamos la propuesta que nos hace en las ciencias de la vida y estas incertidumbres de las que hablamos pero también tenemos una bioética de situaciones persistentes que son las condiciones en las que América Latina vive hace 500 años y desde hace desde antes de 500 años que tienen que ver con la exclusión con la pobreza con la inequidad de la cual las tecnologías emergentes no necesariamente nos van a rescatar para ir redondeando cuando me dicen bueno ¿qué es la bioética? yo siempre digo que por ahí está uno en un asado de amigos y te dicen ¿ah vos qué haces? no, yo trato el bioética y me dicen ¿qué es eso? y yo me quedo así como porque claro a mí como que hace falta por lo menos 25 minutos para introducir introducir una idea al respecto pero para poder mediar esa complejidad yo siempre digo que al menos tenemos tres dimensiones tenemos una nueva palabra que es bioética y que ha acogido una cantidad de pensamientos preocupaciones eso es muy bueno eso es muy bueno porque en realidad es una palabra cómoda es una palabra generosa y en esa generosidad nos permite sentarnos a discutir sobre un montón de temas que vamos aceptando a la agenda bioética tenemos una disciplina académica que queremos enseñar en las universidades y que ya tiene una sistematicidad tiene un marco de referencia un método y un objeto campo de estudio y tenemos en realidad o estamos estamos inmersos en la bioética como un nuevo discurso creo yo como un programa de transformación social que viene precisamente a promover esto promover esta idea de participación democrática y plural de la sociedad en los temas que nos involucran así que si pudiera ir proponiendo algo que sería muy general tenemos una definición esta definición no es de la UNESCO la UNESCO no ha propuesto una definición de bioética y creo que lo ha hecho a propósito para poder abrir más el campo es decir lo que dijimos al principio una reflexión crítica sobre los problemas éticos que emergen en el campo de la vida en general es decir todas formas de vida y la salud humana y pensar que ese concepto cortito que puse presupone que estamos hablando no de cualquier tipo de reflexión sino una reflexión que cuestiona que interroga que se involucra en la complejidad de los problemas que trata de comprender sus determinantes histórico-políticos y económicos que se ocupa de los problemas éticos porque si no la bioética se ocuparía de todo todo lo que pasa en toda parte del mundo y no tratamos de ocuparnos de los problemas éticos principios y valores éticos universales de temas relacionados con la vida y cuando decimos vida en general es bien interesante lo que se dice el comité francés no se ocupa de la salud solamente se ocupa de la vida y sobre todo de la salud humana también que propone una reflexión para la toma de decisión y para la acción es decir es una reflexión para la intervención en la sociedad para transformarla así que digamos que nuestro principal objetivo tiene que ver con promover la democratización de los procesos de toma de decisión que involucran la vida y la salud humana permitiendo que poseen más calidad y más calidad quiere decir que incluya valores que se dimensionen su complejidad que sean parte y resultado de procesos deliberativos abiertos y participativos y que desde ya tengan una clara participación de todos los involucrados por eso la constitución de un comité nacional de bioética va a tener figuras que dicen ¿y este por qué está? ¿a qué tiene que ver con la bioética? si no sabe nada de bioética sabe de ética sabe de una visión moral del mundo cada uno de nosotros tenemos una visión moral del mundo pero además tenemos saberes que van a aportar a la construcción y enriquecimiento del debate de esos problemas sobre los que queremos discutir entonces vemos que un comité nacional de bioética va a estar a nivel más bien macro político de un país no tanto en estas decisiones individuales que podrían ser las que se ocupa el comité ética de investigación o un comité hospitalario de bioética y entonces para terminar me parece que yo no tomaría esa última visión de la bioética como un nuevo discurso como decíamos como un programa de transformación social que de alguna manera pone en cuestionamiento decíamos viejos paradigmas viejos pero muy actuales que nos indican quién toma las decisiones nos dicen no el que tiene que tomar las decisiones y vean que dije el que tiene que tomar las decisiones es el paradigma o modelo conceptual desde el cual se toman esas decisiones cómo se argumenta para considerar que esas decisiones son correctas o incorrectas su justificación cómo se las toma y cuáles son las decisiones que nos parecen más importantes por eso la independencia que se marcó y fundamental son ustedes quienes tienen que decir qué es primero qué es el problema más serio así que trabajar en bioética es trabajar con los decisores sobre los paradigmas de decisión los modelos y sobre los problemas fundamentales de la sociedad así que me parece nada para terminar que en esta sociedad en la que vivimos nos guste o no a algunos a algunos no les gusta esta sociedad plural y secular que desde nuestro punto de vista es la mayor riqueza que tiene la democracia la diversidad y la pluralidad tenemos que tomar decisiones entre personas diferentes que vemos los problemas de forma distinta y desde modalidades diferentes pero bajo la idea de que estamos en democracia esta es nuestra mayor riqueza la pluralidad estar con otros distintos somos diversos es lo bueno y la bioética de alguna manera pretende introducir ese pluralismo moral en la medicina en los servicios de salud en la ciencia de la vida en la tecnología en el ámbito político y por eso también un comité trabaja a ese nivel y en la sociedad en general el marco siempre de ser de los derechos humanos y de alguna manera en la sociedad tecnocientífica y en un mundo marcado por la desigualdad este discurso de la bioética creo que puede ser una herramienta fuerte para la construcción de sociedades más justas y más dignas que en el fondo es el objetivo que tenemos que las personas vivan de mejor manera muchas gracias por su tiempo damos un día a la mañana invito al doctor José Matarita amigo de la de la Cártel de la Diabética de Derechos Humanos de la Universidad Técnica Nacional Muy buenos días es un gran placer compartir con ustedes este espacio tan importante de reflexión de diálogo de acción indiscutiblemente esta oportunidad que tenemos durante esta mañana y tarde constituye un espacio privilegiado para poner sobre la mesa un tema país la especial es gratitud al Colegio de Médicos y Ciudadanos de Costa Rica a la oficina de París-Buenesco a la oficina regional de Montevideo por supuesto a los colegas de la Cártel de la Diabética de Derechos Humanos de la Universidad Técnica Nacional y a todos y cada uno de ustedes presentes aquí esta mañana muy destino hemos de decir haciendo una obra pionera en que tiene que ver con la potencial constitución de un Comité Nacional de Bioética me corresponde conversar con ustedes acerca del estado actual de la bioética en Costa Rica una especie de visión panorámica de la actualidad en el placer bioético nacional es una tarea realmente compleja porque a pesar de que tenemos un pequeño país y que la bioética sigue siendo súper desconocida en muchos ámbitos del quehacer profesional de Costa Rica pero también tiene algunas aristas algunas entradas y salidas que por qué no decirlo tienden a generar polémica por la temática por el tipo de temas que toca antes de entrar en materia conviene que haga un par de aclaraciones quizá tres la primera de ellas es decirles que cuando hablamos de una actualidad bioética hay hechos contundentes no venimos aquí a inventar hay hechos fácticos a los que no tienen que recurrir pero no podemos negar que también estamos en el ámbito de las percepciones o sea no estamos solamente ante hechos también estamos ante percepciones porque no percibirá igual la bioética un ultraconservador o un fundamentalista a como la podría percibir un investigador o un patrocinador de estudios biomédicos o un investigador y en fin un largo etcétera entonces estamos claros tenemos hechos pero tenemos percepciones y ya que soy tan humano como todos ustedes indiscutiblemente saldrán aquí a relucir mis propias percepciones de tal modo que no pretendo ir aquí a adoctrinar ni a convencerlos ni a que piensen o piense yo porque ya eso sería una contradicción interna si hay algo que le hace mal a la bioética son los dogmatismos porque del dogmatismo al fundamentalismo el pentáneo es muy pequeño esto entonces como un punto aparatorio para iniciar segundo elemento es sobre todo una clave metodológica hay mil métodos hay quienes dicen inclusive que la misma bioética se puede comprender desde una perspectiva metodológica como métodos para la análisis de los problemas o por lo tanto las soluciones entonces vamos a optar con un método de larga a su método ya con un gran arraigo sobre todo en cuanto a la praxis aquí en América Latina fue postulado en Europa pero el caldo y el cultivo de este método fue Latinoamérica prácticamente desde la década de 60 del siglo pasado yo quiero un método ver juzgar y actuar paradojas de la vida ese método es de la doctrina social de la iglesia católica y ha sido de enorme utilidad como un criterio de análisis social entre las paradojas que tenemos que citar porque hoy día suele haber como reacciones adversas hacia las propuestas religiosas en bioética sobre todo en el país pero eso es uno de los hechos contundentes que podemos demostrar aquí se empezó a hablar de bioética en Costa Rica a través de iglesiásticos después algo pasó de camino y muchos de estos fueron muriendo otros siguen vivos pero experimentaron muerte social con una cuestión que se llama represión que antes se llamaba santo oficio y que después se llamó congregación para la doctrina de la fe y que después quedó ahí con un língume extraño hay quienes mantienen voces interesantes otros optaron por un conservadurismo que en mi opinión no es que sea negativo ser conservador porque muchas veces somos muy liberales en una temática y somos conservadores en otras nadie es químicamente puro de avanzada ni químicamente puro conservador pero bueno me adelanto un poco porque con esto quiero cerrar pero tengo que decirlo desde el inicio quizá el mayor riesgo es que muchos grupos conservadores como el de de los años han ido pasando de conservadores a fundamentalistas y esto sí que es sumamente peligroso porque si usted y yo somos conservadores podemos hablar pero si alguno de nosotros es fundamentalista ya no tenemos absolutamente nada que hablar entonces a modo de clave metodológica en esto de ver juzgar y actuar creo que independientemente de sus orientaciones políticas ideológicas etcétera sí tenemos que crearnos mucho de los fundamentalistos que no son exclusivos de las religiones los fundamentalismos los encontramos también en ciencias ciencias naturales ciencias sociales porque no en matemáticas y en estadística también hay fundamentalismos a veces más bien con mayor incidencia entonces bueno todo esto un poco como para marcar la ruta de navegación decirles que una bioética actual tiene que estar abierta al diálogo con todos desde la percepción seguramente desde mi propia percepción y desde la percepción de nuestra carta de la de la bioética y derechos humanos de la universidad técnica nacional no se vale el derecho de expresión coloquial excluida a distintos sectores sociales como muchas veces se ha pedido viene de la iglesia no aquí no tiene espacio viene de tal sector que se yo de farmacéuticas aquí no puede entrar no hay espacio para todos desde una perspectiva amplia desde una urgencia de entrar en procesos de diálogo pero bueno básicamente esto sirva como una especie de pensar en voz alta para incluirlos a ustedes no tanto en una disertación sino sobre todo en una instancia en una conversación entremos en materia de inmediato pregunto y espero contar con varios apoyo de todos ustedes entre los elementos fácticos o sea entre los hechos que retratan la actualidad de la bioética en Costa Rica cuáles me plantearían ustedes algunos hechos cuando hablamos de hechos pues estamos sobre todo pensando en elementos que son demostrables por lo menos uno o dos o tres hechos que reflejen la actualidad de esta licencia en materia bioética vale decir que los que están más involucrados en esta temática llevan aquí pues la cruz altas son los anondelados para indignar sus criterios si la ley de investigación la ley 9234 resumen aquí está hay muchísima polémica en torno a la ley no voy a andar en eso ahorita pero abundan las críticas acerca de esa ley es el resultado de varios años pasivo lo que el ministro llamó posturantismo en cuanto a que no se permitían las nuevas investigaciones en el país recuerda el 17 de enero del 2010 cuando se prohibió trabajar investigaciones biomédicas en el país hasta 2014 que salió esta ley y bueno eso es un hecho totalmente de acuerdo un hecho que nos remite a una de las realidades a una de las actualidades de la biblioteca en Costa Rica que es el ámbito de las investigaciones biomédicas que ya habla de biomédico también implica una cierta complejidad y por qué no una cierta polémica porque hay estudios observacionales por ejemplo que en la actualidad están dentro de ese dentro de ese marco legal y es uno de los temas que más se discute y con bastante razón por cierto pero bueno no voy a notar mucho por el momento eso lo estaremos retomando enseguida otro hecho que ustedes deseen proponer o que ustedes hayan visualizado a partir de su praxis a partir de su vida aquí en el país compañera y después Carlos la fertilización que tuvo que ser resuelto por la corte interamericana de derechos humanos no tuvimos una capacidad de reacción para dar una respuesta pronta y cumplida como se esperaría de la ley al menos desde una perspectiva teórica compañera Carlos podría ser el tema que está ocurriendo en este momento de tratamientos con células madres que realmente están en fase excepcional y su presión en el público como para llamar a nadie para una que tiene enfermedad que está así sí 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 y además con unos presos estratosfericos están como por los exoplanetas esos presos en este tipo de investigaciones muy interesante sí en febrero evocando la amplitud de la biológica nos habló de la mañana las discusiones intra y extra parlamentarias sobre el estar animal con el gran animal que es muy importante que hoy nos acompañen aquí amigos veterinarios porque sí esto es un tema intrínseco al que hacer bioético porque tiene muchos referentes éticos compañera la hora también en toda la regulación reciente con respecto a todo lo que son biobancos y eventualmente tejidos de trasplantes y objetos humanos que también se ha tenido un cambio de paradigma totalmente nuevo para nuestra vida perfecto bueno como ven hay suficientes hechos podemos continuar abundan los hechos y son de dominio al menos de quienes están imbuidos involucrados en esta práctica tan interesante tan apasionante como es la bioética que tal si hablamos por lo menos de unas tres percepciones y en el mundo de las percepciones tenemos recursos ilimitados porque son las percepciones de ustedes entonces aquí no hay represión de ningún tipo que perciben ustedes acerca de que hacer bioético en el país tienen alguna o algunas percepciones desafíos campos que no hemos abordado o temas que hemos abordado de manera inadecuada les escucho compañero Mauricio en las redes sociales por ejemplo yo he visto el tema de la voz de la fe por el tema de violación un día de estos me tocó digamos un debate en el medio escuchando costuras argumentos y como bien dijiste perdón conozco la sensación pero es muy importante es que hay muchos se basan en percepción en cosas no bien informadas no bien conocidas y a partir de ahí se hacen opiniones esos juicios que faltan mucho más información para tomar una decisión sí estamos de acuerdo las percepciones no son inválidas para los procesos epistemológicos pero tampoco puede llegar a una presumida de tener un doctorado en percepción porque estaríamos ya ocurriendo una inatigencia muy bien compañero Mauricio no sé si desean compartir otras percepciones para ya a partir de ahí entonces comentarles algunos hechos y percepciones que a título personal he comprobado en el caso de los hechos y en cuanto a las percepciones a compartirlas con ustedes para constatar si son de manejo común o si por el contrario no generan toda la anomalía necesaria de alterarla la percepción personal al menos es de que vemos como que la bioética solo es para el humano y estamos dejando por fuera a nosotros organismos vivos que también tienen sus derechos y que si alteramos el equilibrio toda forma la vida sucunda la compañera y después la compañera el tema por ejemplo de migrante migratorio y ambiental yo creo que lo tenés ahí y muchas veces simplemente se ve entre otras eso no pertenece a la bióloga si esto viene de la ciudad de Bojil podemos ver mucho gusto nos hemos hablado pero no tenía el gusto de conocerle personalmente claro compañera la discusión social que existe pero la idea de que todos somos iguales y desde la discusión que ha estado como un poco se está por la forma que los medios lo manejan del tema de unión de las personas del mismo sexo de repente sentimos como todos somos iguales como amigos en la empresa como todos tenemos orientación sexual intersexual entonces no me involucran y entonces dejamos sectores de lado afectar los derechos únicos muy bien entramos al campo de los derechos humanos compañera de los derechos humanos y entonces realmente por esas percepciones a mi me llaman la atención y más que eso me preocupa por eso cuando bien no tenemos un gasto eso sigue por eso sucede en las redes sociales cualquier hecho que pasa no es tan delante del hecho sino yo me fijo las opiniones entonces por ejemplo para hablar sobre estamos hablando en la mesa bueno si hablan de las cosas que tienen la mujer pues hablan de redes sociales como feminazis feminazis sí y eso también no sé si y así también para desalignificar la cualquiera que no piens strictamente que son contracción pero yo entre uno si lo hemos manejado pero lo que es que es que es sí excelente aporte porque paradoces de la vida también que hacer que hoy con este país abundan muchas veces los argumentos a comien contra el hombre traduciéndolo así literalmente abundan esos grupos importantes que quieren tener la verdad absoluta o hay quienes dicen nosotros no somos gran cosa pero en humildad no lo gana nadie ¿verdad? están así con la contradicción esas cosas tan contradictorias y que es algo que por supuesto existe y se va a dar en traducciones interpersonales y siendo la bioética precisamente un ámbito académico pero que también es un ámbito implicativo pues eso va a suceder sí compañera sí agradecer porque este documento de fácil no ver biodiversidad ética ambiental organismos modificados mediáticamente yo creo que quizás históricamente o por equis razones se ha enfocado este tema de bioética a la parte de salud y considerar esto donde estábamos comentando en el video que no es salud si no trabajamos prevención y en la prevención hay un ambiente sano si no garantizamos un ambiente sano aquí nadie va a tener salud entonces a la respuesta nosotros somos funcionarios y es la directora de la comisión nacional para la gestión de la diversidad y tratar de incidir para buscar ese equilibrio que necesitamos e integrar todos los componentes que nos proponen muchísimas gracias bueno pues con este pequeño ejercicio me disculpan porque quizás hemos causado un poco de tiempo pero me parece que es necesario recurrir a un ejercicio como este desde una perspectiva metodológica para varios elementos pero sobre todo para uno para darnos cuenta que el saber bioético es un saber autoimplicativo no es necesario que usted tenga un doctorado o una maestría bioética o una especialidad por el solo hecho de vivir en este planeta de ser parte de este orden planetario ya el tema de suyo se convierte en un tema autoimplicativo o sea nos toca la vida ya sea de lo académico ya sea de lo cotidiano pues bien con todo este fundamento con esta plataforma vamos a iniciar este relato de de hechos de percepciones que desde la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la Universidad Técnica Nacional hemos venido estudiando y hemos venido aprobando y que me corresponde desde una perspectiva personal pues compartirlo con ustedes aquí hay un protagonista muy importante en la actualidad de la bioética costarricense y es la UNESCO la UNESCO que como ustedes saben entre sus muchas permisiones una de ellas muy muy importante es la cooperación con los estados la oficina regional para estos temas representada aquí por la compañera Susana Vidal también hoy con el apoyo de Genoveo a las redes bioética ha tenido ha tenido un protagonismo importante para visibilizar el tema del país para democratizar esta temática que ha estado circunscrita a sectores muy reducidos de distintos ámbitos profesionales entonces hay que reconocer que la UNESCO es un actor importante es un actor clave precisamente en el fortalecimiento en la difusión del conocimiento bioético aquí en el plano nacional sabemos que el país es pequeño que quizá no se ha logrado un verdadero proceso de democratización de este conocimiento lo decía muy bien ahora Susana recuerdo cuando empecé a estudiar bioética de manera informal allá por 1996 y uno lograba observar todo tipo de muecas cuando uno decía que estaba leyendo algo sobre bioética y o que parecían así como posesiones demoníacas los dos desfigurados ¿verdad? ¿qué es eso? ¿de quién estás hablando? ¿qué es eso tan raro? pues estoy hablando del lejano 1996 en el Yonco en el suelo ahora ya no tan joven las muecas siguen ahí presentes cuando uno habla de bioética ¿qué ha pasado entonces? para que el tema no cale no termine de ser parte del acervo común de la ciudadanía entonces hemos hablado de la UNESCO hemos querido empezar por un aporte significativo en este en el momento actual por ejemplo nuestro embajador ante la UNESCO Jorge Arroyo ha tenido una voluntad política enorme para que se visibilice este tema en el país le ha dado un gran apoyo al país en cuanto a esto pero este apoyo caería en el vacío si no hubiese protagonistas actores sumamente importantes y nos habla en este momento de las universidades tanto las públicas como las privadas las universidades públicas noblesa noblesa origen la universidad de Costa Rica tiene una trayectoria bastante significativa en cuanto a tratamiento de esta temática ya desde hace bastantes décadas recordemos todo lo que aportó en cuanto a lo relacionado con investigaciones en general la existencia de ético científico la experiencia actual en Golfito un compañero que ustedes saben que aquí en Costa Rica hemos padecido de un marcado paricentralismo o sea todo se circunscribe al sector central del país lo explico un poquito porque hay gente que no es de Costa Rica y es muy importante que se hagan este tipo de esfuerzos en las otras regiones de Costa Rica como hace la OCR por ejemplo en Golfito como diría esto aquí en Montañero nobleza obliga el posgrado de la maestría interuniversitaria en bioética de la cual estamos aquí varios graduados en esta mañana ha sido un aporte significativo para que este tema esté al alcance de los estudios de posgrado de los interesados en este ámbito esta maestría involucra la universidad nacional y a la universidad de Costa Rica ser también de los esfuerzos que se han hecho en la UNED en la universidad hasta tan a distancia también en el instituto tecnológico y por supuesto todo lo que hace lo que ha venido haciendo la universidad técnica nacional que me gusta llamarla no la quinta universidad pública del país ustedes saben que el lenguaje crea cultura sino más bien me gusta llamarla la primera universidad pública costarricense juntada en el siglo XXI eso aunque parece un simple juego de palabras implica una serie de responsabilidades enormes porque nosotros que ser una universidad con todo respeto no se malinterprete del siglo pasado con sus virtudes pero también con sus vicios que ser una universidad juntada en el nuevo siglo con nuevos desafíos y con la oportunidad de aprender de los sectores de los demás y también aprender de las virtudes de los demás esa es la clave que lo planteo esta cátedra de bioética y derechos humanos de la universidad técnica nacional se convierte entonces en un foro intermulti transdisciplinario y de gran apertura para tratar los más variados temas bioéticos además es una cátedra y que es grande no en vano estamos hoy aquí recibiendo la hospitalidad del colegio de médicos no es una cátedra que está intramuros precisamente eso es algo fundamental para el que es el bioético y más allá de los límites de nuestras instituciones entre estos hechos significativos que nos remiten a instituciones tenemos que hablar también de la Caja de Constitución de César de Seguridad Social un actor importante en las disertaciones bioéticas en la reflexión bioética en términos generales y también de modo conforme a través del CEDES cometeríamos aquí un gravísimo error de no evidenciar el enorme trabajo que a lo largo de décadas se ha venido realizando y que se sigue haciendo el Ministerio de Salud que no en vano está involucrado directamente en este quehacer que hemos contado hoy con la presencia del señor ministro la Agencia de los Habitantes no puedo admitir aquí el importante hecho que nos acompañó hoy el compañero Carlos Valerio en fin hay una amplia gama de instituciones públicas en este país que ya han prestado oídos al quehacer bioético a la urgencia de esta práctica bioética dentro de Costa Rica pero también instituciones privadas aquí ustedes pueden disentir pero en mi opinión el conocimiento ni es público ni es privado el conocimiento es conocimiento y donde se coge y donde se labore y si se difunde y si se democratiza finalmente aunque suene a esta autología conocimiento es conocimiento en cierta calidad no importa de donde venga una percepción personalísima que no tienen ustedes por qué compartir pero si hay que resaltar que ha habido universidades privadas que han hecho esfuerzos significativos para llevar sobre la mesa ese tema bioético y también hemos de decir que entre esos esfuerzos es común en el caso de la UTM ha estado el de desmedicalizar el conocimiento bioético este término desmedicalizar que no se interprete como algo ofensivo hacia el que se mede sino que también se requiere de ampliar la perspectiva bioética hago aquí mía las palabras del doctor Guamérica Rafa que fue citado ahora por Susana el doctor Guamérica Rafa nos habla de que el bio de la bioética no es el biomédico es el bio de vida cometeríamos un enorme error de circunscribir todo estrictamente a lo biomédico a las investigaciones biomédicas entonces no se trata de bajar el piso a esta noble profesión cual es la de ser médico sino que más bien se trata de pasar por esa estación e ir más allá porque la salud no es estrictamente un tema médico la salud es también un tema educativo es un tema político es un tema económico y ahí ustedes pueden continuar con un largo etcétera de grosso modo entonces hay una mención especial a los esfuerzos de universidades privadas a los esfuerzos de la misma UTM en el caso de la UTM que ha llevado la bioética al ámbito de las ingenierías esto es territorio virgen aquí en Costa Rica nadie estaba hablando de bioética en las ingenierías y tiene una pertinencia enorme y los mismos estudiantes lo van descubriendo muchas veces hasta con sorpresa porque existe una especie de percepción hablábamos de percepciones que si vamos a hablar de bioética es solo para aborto para reproducción humana asistida y eventualmente para una que otra manipulación genética o que se yo y punto bueno suficiente ya está más que demostrado entonces que el horizonte es muy amplio decía al inicio que cuando posiblemente nadie hablaba de bioética en el país hubo eclesiásticos que trajeron el tema al ámbito nacional puedo citar nombres y demostrarlo el resto y moreno que usted lo recordará a Mauricio Antonio Malasca que ha hecho un largo recorrido a cada época y es uno de los grandes referentes en temas éticos y bioéticos en este país ya no desde el frente egresiásticos ahora del frente secular pero es una autoridad en este campo el primer libro que se publicó salvo que se demuestra lo contrario pero hasta la fecha lo tenemos como la primera obra de bioética editada producida y publicada aquí en el país el padre Rodolfo Murillo de la Acuela lo tuvimos en el congreso de bioética el sexto congreso de la red bioética que celebramos el año pasado con gran éxito infelizmente entonces un actor social tan importante como ha sido la iglesia en Costa Rica también tuvo su aporte para que se hablara de bioética y hemos de decir desde una perspectiva crítica que con el paso de los años con el paso de las décadas muchas de estas grandes umbreras no es que dejaron de brillar sino que por distintas razones ya no tuvieron los espacios para seguir disertando para seguir reflexionando no vamos a entrar en esos detalles que no son pertinentes a esta conversación pero sí hubo una especie de relevo generacional que quizá no fue el mejor como te decirlo sin temor a ningún tipo de represión hubo otros que tomaron la autora y que pasaron de un cierto conservadurismo como lo decía al inicio de mi insertación a un peligroso fundamentalismo suficiente entonces en cuanto a esto también hemos de citar el aporte significativo del ministerio de salud con su afán de las buenas regulaciones en el ámbito de las investigaciones biomédicas la existencia del COMIS del Consejo Nacional de Investigación en Salud la existencia de los comités locales de bioética y los comités éticos científicos son hechos ahí están hemos pasado un poco de lo académico en el ámbito universitario a la parte biomédica a los distintos actores sociales hablábamos aquí también del aporte de la iglesia católica un sector del protestantismo tuvo aportes muy importantes también que no podríamos soslayar ha habido aportes significativos del protestantismo en Costa Rica del protestantismo serio de estas iglesias que se tomaron un tema de la religión y de la fe con seriedad y que han elaborado esta bibliografía de peso en este campo porque no es solamente una cuestión de católicos en fin para avanzar y aproximarme ya hacia la parte modular de esta reflexión hemos de agregar que todos los países constituyen o tienen sus pequeños mundos sus micro mundos Costa Rica no es excepción tenemos aquí problemas particulares y problemas que son también comunes a toda la región pero ¿cómo hacemos para hablar de bioética en el ámbito nacional si no valoramos también esfuerzos que se han dado en la sociedad civil? pensemos por ejemplo en toda la concientización y la sensibilización que hay para proteger el sistema de salud público en Costa Rica son aportes que muchas veces han vendido de civiles de personas que no están involucradas directamente ni en la administración ni en la no tienen mayores fuerzas de poder en las instituciones pero es algo que podemos señalar hay temas hay problemas que nos hacen ver la urgencia de las reflexiones bioéticas y por qué no de un comité nacional de bioética las listas de espera en la Caja Costalicense de Seguro Social es o no es eso un problema ético y un problema bioético está de por medio la vida la calidad de vida de las personas la insuficiencia de los servicios de emergencias por ejemplo el problema de las camas en el hospital de Aragüera las noticias los habrán documentado pero resulta que no es exclusivo de Aragüera es un fenómeno que se da en todo nuestro sistema hospitalario porque no hay aspectos positivos los éxitos que se van conformando en el que hacer médico la aparición de nuevos fármacos de nuevos procedimientos muchas veces que no están al alcance de todos pero que en todo caso hay ahí un tema también bioético donde entran en juego los hechos y las percepciones las asociaciones de pacientes pensemos por ejemplo es un nuevo en el país la punta de salud como la gente se ha involucrado en la defensa de la salud de la vida he de señalar ya que vengo a Aragüera el excelente trabajo por ejemplo que realiza la unidad de cuidados paliativos de Aragüera trabajo extraordinario y que es de gran necesidad en el resto del país no vamos a entrar en los detalles ya el tiempo me apremia pero todavía hay lugares en el país donde no es posible morir dignamente ante enfermedades muy dolorosas y devastadoras porque no está todavía al 100% el alcance de los cuidados paliativos una ortotanasia que se yo en fin en vacunación se ha hecho mucho en el país y no ahora hay procesos que ya son de larga data quienes son costarricenses han estado involucrados en el tema recordarán el hospital sin paredes el doctor Juan Guillermo Ortiz todo lo que hizo en este campo el aporte del trabajo social que ha sido un factor también decisivo para la defensa de la vida y la salud de la ciudadanía en fin problemas que tenemos también problemas enormes no voy a andar en ellos hay regiones de nuestro país que están devastadas por los monocultivos que están creando el artículo 16 de la declaración universal sobre biote que de hecho son de los nexco nos habla de protección a las generaciones futuras Costa Rica tenemos pueblos que están condenados a no tener agua por ciclos porque los mantos acríferos ya no se están para nada por el abuso de los arcoquímicos y por los monocultivos ahí tenemos un campo de acción significativo de una perspectiva ética para el que sea precisamente bioético y por supuesto otras situaciones hay partos que están en manos del arco tráfico es algo relativamente digo relativamente nuevo en el país no el consumo de drogas sino el poder de estos grupos hay lugares en el país donde hay que pagar pedaje para ir de un lugar a otro entiendo que hoy hubo alguien que no sé si murió que no sé si fue una bala perdida algo por aquí en Sabana Sur cada vez esos fenómenos son más frecuentes en fin en cuanto a grandes desafíos que parece que son de dominio general pero que podrían tener países bioéticos ya para ir cerrando el tema de nuestras carnes lo ha experimentado mi compañera Genovella que nos hiciste el cordón que agarra esas tres o cuatro horas de la aeropuerta hasta el hotel eso eso no es de Dios verdad lo que todos los días pasamos para ir de la casa al trabajo aunque esté muy cerca y si decidís irte a pie o que se yo eventualmente tu vida corre feliz porque hablamos también de ciertas bandas etc entonces Costa Rica ha incorporado en su legislación normativa jurídica ya lo comentaba ahora el tema de la ley de investigaciones biomédicas en la 19234 Senasa también en fin hay normativa hay elementos jurídicos que hacen evidenciar que el Estado que los distintos gobiernos se han preocupado por este tema nos quedan grandes desafíos amigos y amigas en el tema del recurso hídrico y del medio ambiente es un tema fundamental para el presente y para el futuro de la vida y la bioética debe y tiene que referirse a eso hay situaciones graves como el agua en el Manicaste y también aquí en el Valle Central el crecimiento sin ninguna planificación etc en fin todo esto y más que nos sirva para lo siguiente hay una responsabilidad intelectual hay una responsabilidad política y es optar por procesos educativos en bioética desde una educación crítica no desde una educación que adoctrine sino desde una educación que nos lleve a desmitificar a ampliar horizontes a ver más allá de lo que está ahí a simple vista es fundamental entonces superar fundamentalismos superar esas visiones dogmatizantes que nos cierran a todo diablo ¿qué queda entonces desde nuestra perspectiva? ya esto es a título de percepción discutir públicamente cómo constituir y por qué no cómo construir una nueva democracia y una nueva moralidad sigo aquí al colega compañero amigo Francisco Pesada urge construir una nueva democracia y una nueva moralidad en Costa Rica y cuando digo nueva es pensando sobre todo en que esté libre de las ideologías de los partidos políticos porque muchas veces hemos padecido que no hay políticas de Estado sino que hay políticas de partidos y de gobierno se acabó este gobierno y ya este tema nos va a ir a tocar entonces urge que en realidad tengamos este tipo de políticas donde nos podamos liberar insisto de las ideologías de los partidos de los fundamentalismos de las ciencias y de las religiones y que de verdad entremos en una clave de democratización del conocimiento bioético desde una perspectiva crítica mucho más podría decirles pero he querido dejarles estas ideas y percepciones para que a posteriori las podamos retomar si ustedes lo creen oportuno muchísimas gracias por su atención y